Rafael Guastavino, el arquitecto español que dejó su huella en Estados Unidos. Rafael Guastavino fue un arquitecto español que emigró a Estados Unidos en 1881 y que con talento, innovación y adaptación a su nuevo entorno, se convirtió en uno de los constructores más influyentes y admirados de su época. Su legado se puede apreciar en más de mil edificios de todo el país, muchos de ellos emblemáticos de la ciudad de Nueva York, donde dejó su huella con sus impresionantes bóvedas de ladrillo que combinaban belleza, funcionalidad y resistencia al fuego. Rafael Guastavino nació en Valencia el 1 de marzo de 1842 en el seno de una familia con tradición musical y artística. Su abuelo materno era constructor de pianos y su tatarabuelo paterno era Juan José Nadal, el arquitecto que diseñó la iglesia arcipestral de San Jaime de Villarreal. Desde niño mostró interés por la arquitectura y la construcción y tuvo la oportunidad de observar el rico patrimonio histórico y artístico de su ciudad natal, especialmente la catedral, donde se celebraban las fiestas del Corpus Christi, que la impresionaron por su espectacularidad. A los 13 años empezó a trabajar como aprendiz en un despacho de arquitectura local, donde adquirió los conocimientos básicos del oficio. A los 18 años se trasladó a Barcelona para estudiar en la Escuela de Maestros de Obras, donde se formó en las técnicas y los estilos arquitectónicos del momento, desde el neoclásico al ecléptico. En Barcelona inició su actividad profesional como maestro de obras y constructor, realizando diversos proyectos tanto públicos como privados. Entre ellos destacan la fábrica Batlot de 1875, un edificio industrial con una fachada ornamentada con ladrillo visto y cerámica. También el Teatro La Masa de 1881, una sala circular con una bóveda autoportante de 17 metros de diámetro, o la Escuela Industrial de 1883, un complejo educativo con varios pabellones conectados por galerías acristaladas. En esta época también se interesó por los problemas sociales y sanitarios derivados del crecimiento urbano e industrial. Por ello publicó varios artículos sobre higiene urbana en la revista El Porvenir de la Industria. Asimismo participó en la Exposición Universal de Filadelfia en 1876, donde presentó algunos planos de sus edificios y el proyecto Mejora de las Condiciones Sanitarias en las Ciudades Industriales, por el que obtuvo una medalla de bronce. Sin embargo, su situación personal y económica no era favorable. Su primer matrimonio con Pilar Expósito había terminado en separación después de que ella emigrara a Argentina con sus tres hijos. Su segunda relación con Paulina Roach tampoco fue bien vista por la sociedad conservadora de la época, ya que ella estaba casada con otro hombre. Además, tuvo problemas legales por alzamiento de bienes y fue perseguido por sus acreedores. Ante estas dificultades decidió emprender una nueva vida en Estados Unidos, donde esperaba encontrar mejores oportunidades y reconocimiento. En 1881 partió hacia Nueva York con Paulina, su hijo Rafael y las dos hijas de ella. Así comenzó la segunda y más exitosa etapa de su carrera. Rafael Buastavino llegó a Estados Unidos con la ilusión de triunfar como arquitecto y constructor, pero pronto se dio cuenta de que no iba a ser fácil. Se encontró con un país en plena expansión y transformación, donde la demanda de edificios era enorme, pero también la competencia y la regulación. Además, tuvo que enfrentarse a las barreras del idioma, la cultura y el clima, así como a crisis sanitarias como la epidemia de fiebre amarilla que azotó Nueva York en 1882. Para adaptarse a este nuevo contexto, Buastavino tuvo que ser flexible y creativo. Por un lado, se asoció con otros profesionales del sector, como el arquitecto William Mandel o el ingeniero George Warren. Con estos colaboró en varios proyectos. Por otro lado, se especializó en un sistema constructivo que le diferenciaba del resto, el arco de baldosas o bóveda catalana. Este sistema consistía en la construcción de arcos y bóvedas mediante la superposición de capas de ladrillos o baldosas unidas por una fina capa de mortero. Este método permitía crear estructuras ligeras resistentes y económicas, que además tenían propiedades aislantes y acústicas. Buastavino había aprendido esta técnica en España, donde se había usado desde la antigüedad, pero la perfeccionó y la adaptó a las necesidades y los gustos estadounidenses. En 1885 patentó su sistema bajo el nombre de Guastavino System o Guastavino Fireproof Construction y fundó su propia empresa, la Guastavino Fireproof Construction Company. A partir de entonces empezó a recibir encargos cada vez más importantes y prestigiosos, tanto públicos como privados, que le permitieron demostrar las ventajas y la belleza de su sistema. Entre sus primeras obras destacan el City Hospital de 1887 y el Pabellón Español de 1889 en Nueva York. También el Boston Public Library de 1895 y el Massachusetts State House de 1895 en Boston. También el Capitolio del Estado de Nebraska de 1898 en Lincoln. En todas ellas se puede apreciar el uso de bóvedas de distinta forma y tamaño, que crean espacios amplios y luminosos decorados con motivos geométricos o florales. Su fama se extendió por todo el país y recibió elogios tanto de la crítica como del público. Se le consideraba un maestro de la construcción, un artista de ladrillo y un genio de la ingeniería. Su sistema se convirtió en un referente para otros arquitectos e ingenieros que lo adoptaron o lo imitaron en sus proyectos. E incluso se publicaron libros y artículos sobre su método. Guastavino no solo trabajaba por encargos, sino que también diseñaba sus propios edificios, como la Iglesia Episcopal de San Pablo de 1897 en Cambridge, o la Casa Club de Country Club de 1902 en Brooklyn. Además participaba activamente en la vida social y cultural de su entorno, siendo miembro de varias asociaciones profesionales y artísticas, como el American Institute of World Architects o el National Arts Club. También mantenía contacto con sus compatriotas españoles y hispanoamericanos residentes en Estados Unidos, apoyando sus iniciativas culturales y benéficas. Su vida personal también mejoró notablemente. En 1892 se casó con Paulina Roach, tras obtener la anulidad de su primer matrimonio con Pilar Espósito. Su hijo Rafael se convirtió en su socio y colaborador más cercano, asumiendo cada vez más responsabilidades en la empresa familiar. Su fortuna le permitió adquirir varias propiedades, entre ellas una mansión en Long Island y una finca en Ansville, donde construyó una capilla funeraria para su descanso eterno. Rafael Guastavino murió el 1 de febrero de 1908, a los 65 años de edad, en su casa de Long Island. Fue enterrado en la capilla que él mismo había construido en Ansville, junto a su esposa Paulina, que había fallecido dos años antes. Su hijo Rafael le sucedió al frente de la empresa familiar que siguió realizando obras con el sistema Guastavino hasta 1962. Rafael Guastavino dejó un legado arquitectónico impresionante que se puede admirar en más de mil edificios de todo Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Nueva York, donde realizó más de 200 obras. Entre ellas se encuentran algunos de los edificios más emblemáticos y visitados de la ciudad, como la Estación Central de Trenes, el Museo Americano de Historia Natural, la Catedral de San Juan el Divino o el Puente de Queensborough. La Estación Central de Trenes de Nueva York es una de las estaciones ferroviarias más famosas y concurridas del mundo, situada en el corazón de Manhattan. Fue inaugurada en 1913 y es un ejemplo de la arquitectura, bosar, con una fachada monumental y un interior majestuoso. Rafael Guastavino participó en la construcción de la estación realizando las bóvedas del vestíbulo principal y del comedor Oyster Bar. Estas bóvedas son de forma elíptica y están decoradas con motivos geométricos en tonos verdes y amarillos. Su diseño permite crear un efecto acústico curioso. Si dos personas se sitúan en los extremos opuestos de la bóveda y hablan en voz baja, pueden escucharse perfectamente. El Museo Americano de Historia Natural es uno de los museos más importantes y visitados del mundo, dedicado a la exploración y la divulgación de la naturaleza y la cultura. Fue fundado en 1869 y ocupa un complejo de varios edificios conectados entre sí. Rafael Guastavino participó en la construcción del museo realizando las bóvedas del Auditorio Theodor Russell Memorial Hall y del vestíbulo del ala sur. Estas bóvedas son de forma semiesférica y están decoradas con motivos florales y animales en tonos rojos y azules. Su diseño permite crear un ambiente acogedor y elegante que contrasta con la magnitud y la diversidad de las colecciones expuestas. La Catedral de San Juan el Divino es la catedral episcopal más grande del mundo y una de las iglesias más impresionantes de Nueva York. Su construcción comenzó en 1892 y aún ha terminado, por lo que presenta una mezcla de estilos arquitectónicos desde el románico al gótico. Rafael Guastavino participó en la construcción de la catedral realizando las bóvedas del crucero y del coro. Estas bóvedas son de forma ojival y están decoradas con mosaicos dorados que representan escenas bíblicas y símbolos cristianos. Su diseño permite crear un efecto luminoso y espiritual que invita a la contemplación y al recogimiento. El Puente de Queensborough es uno de los puentes más emblemáticos y fotografiados de Nueva York que une Manhattan con Queens sobre el río East. Este fue inaugurado en 1909 y es un ejemplo de la ingeniería civil con una estructura metálica suspendida por cables sobre dos pilares. Rafael Guastavino participó en la construcción del puente realizando las bóvedas que cubren los accesos al puente desde ambos lados del río. Estas bóvedas son de forma circular y están decoradas con ladrillos rojos y blancos que forman patrones geométricos. Su diseño permite crear un contraste entre lo antiguo y lo moderno, entre lo sólido y lo ligero y entre lo terrenal y lo celestial. El sistema constructivo de Rafael Guastavino, en fin, es un legado arquitectónico de gran valor histórico, artístico y cultural que merece ser conservado y difundido. Por ello, existen varias iniciativas e instituciones que se dediquen a estudiar, documentar y proteger su obra, como el Proyecto Guastavino de la Universidad de Colombia o la Fundación Rafael Guastavino. Asimismo, existen varias rutas y visitas guiadas que permiten conocer y admirar sus edificios en distintas ciudades de Estados Unidos. Rafael Guastavino fue un arquitecto excepcional, cuya obra es una muestra de la diversidad y la riqueza del patrimonio arquitectónico estadounidense, así como del intercambio cultural entre España y Estados Unidos. Por ello, su nombre merece ser recordado como el arquitecto de las bóvedas. Gracias. 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 Gracias.